¡Hola, hola, Cracola! Seguimos buscando el Poké de las Cosas. Y sí, con lo del Poké de las Cosas me refiero a que todavía nos persiguen todos los Pokémon para... ...supuestamente evitar que la tragedia acabe con el mundo Pokémon. Todos buscan acabar con la pobre Rostana para así... ...hacer justicia a la pobre Gardevoir. Incluso, aunque no sepan... ...si esa historia... ...es completamente cierta. Pero bueno, así están las cosas. Y ahora... ...bueno, solo podemos seguir adelante. Por suerte... ¿Qué puedo decir? Contar con un compi como Ragny, eso es... ...un verdadero tesoro. Bueno... ...a ver qué nos aguarda a continuación. Adelante, chicos. ...el bosque helado... ...el bosque helado. Oye, ¡es unigerio complicado! ¡Se lo ha dental! ¡Se lo ha dental! ¡Pedad! ¡Se ha dental! ¡Esto es que no hay un buen trabajo! ¡Esto es que no hay que irnos a la Guardia! ¡Esto es que no hay que irnos a los tipos! ¡Aquí, pues! Suave, suave, suave... ¡Estarnya! ¡Y, pues, Waitú! ¡Gracias! Ese es el ingreso de la caja que no se encuentra. ¡Vamos! Tengo que serlo. Solo, ¿una vez? ¿No? No sé. Si no, mira! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más bien! V- ¡Esto es bueno! ¡Pasad! ¡L-B-E-L-E-Ch! ¡H-H-H-H-H-H-¿De la corpadura?! Los colegios que tengo... ¡Dios, jugando! ¡Yo! ¡Aaah, qué trae! ¡De acuerdo! ¡Tienes un golpe de golpe! ¡Sí! Pero bueno... Sí. Ya tengo que estar en el otro lado. Y lo que es, no tengo que darme el malo. Yo tengo que estar bien en el otro lado. Vamos a tolar. ¡Para la posibilidad de que no me lo haga! ¡Pero no lo haga! ¡Para la posibilidad de que no me lo haga! ¡Para la posibilidad de que no me lo haga! ¡Mira! ¡Para la posibilidad de que no me lo haga! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ánimo, equipo! ¡Se puede citar el drogador! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Cara no! ¡No solo hay que darme falta de menudo! ¡ objectivo, no se puede! ¡No se puede! ¡Parece que no lo acabe! ¡Aquí no lo das! ¡Animelé! ¡Que no loacho que estás haciendo! ¡Animelé! ¡Escuto! ¡No lo detuviene! ¡Ex wing! ¡Que que no lo he aquí! ...¡No hablo de ti!!! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿No hay ningún problema? ...Otra vez estarás sinfile. ¡No! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Si no nos vamos a perder descarga! ¡Se ven para más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que... ¡Catalos en suspense! ¡Gracias! Bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GLS! Esa nota ¡Pel Eje circa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es otra vez! ¡Esta es la zona segura! Y ya lo último, el stretcheso va a ser para acceder a la zona segura. ¡Pero además de llegar al punto del bebé! Y que para el resto no parece el resto. ¡Mmm, qué mal! ¡Nosotrosotros estamos completamente seguros! ¡Nosotros podemos llegar a la zona segura porque tenemos que llegar al lugar de estar bien siempre! ¿Habéis que? No, una vez en la botana. No, no, no. No, no! El lazo a la velocidad no. ...De acuerdo? Creo que el lazo a la velocidad no es buena. Tengo que volver a volver a volver a volver a volver a volver del reto. Voy a volver a volver a volver a volver a volver. Yo no quiero volver a volver a volver a volver una vez pronta. No, ve, en la coca que estoy haciendo. Vale, no tengo ninguna onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Es verano que nos vamosolos! ¡Agencia! ¿Otra vez? ¡Dos manzanitas y una manzanota! Un buen sortido de semillitas y las pocas bayas aranjas que nos quedan. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ofcoco! ¡Es algo ahí que nos vamos! ¡Habéis que se loyó! ¿Si Dios te hace que se lo cogí? ¡Que no es lo que se lo que nos falta! ¡Vamos, ¿y si vayas? ¿Tienes que venir? A ver, ya hemos ido muy lejos. Ni de broma vale echarse atrás. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora, mira por donde mira! ¡Estamos rodeadas! ¡No! ¡Hasta esta! ¡Nos van a rodear! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Nos van a rodear! ¿Debería que estos tiempos se muestran al diseño? Esas están tomadas por la tienda más de uno. Es mejor la tienda más de uno... ¿Alguien? ¿De acuerdo? Ahora entonces... ¡No vendemos el juego! ¡Listo, somos atrasados! ¡Y por qué nos estáis! ¡Y porque no me lo has decidido! ¿Había de estas cosas? ¡Line a la mente! ¡Soy de esta, ¿eh? ¡Eso es posible que no v responsearnos a la caja! No se puede. ¡Mirad, Ochoa! ¡Farís! ¡Farís! ¡Es un lugar seguro que no te ac rankas! ¡Escaram! ¡Escaramme que crezca por la carver! ¡Gracias! ¡No! ¡No se lo hagan! ¡No me da como lo que deseo! ¿Cómo te vas ahogada? ¡No me lo has! ¡Bueno, a ver...! Si hay que irnos ahí, ¿por qué? ¡Ah! ¡No, es cierto...! ¡No hay nada! ¡Pero que que no lo hagáis! Ya Anthony le haces una gran arma de fuego que quiere ver con el cajón. ¡Vamos! ¡Suscríbete de este cajón! ¿Qué pasa, Ragn? ¡Que va! Luego de esto vamos a asco. ¡Suscríbete de nuevo! ¡Suscríbete de nuevo! ¡Matapas de nuevo! ¡Menudo...! De verdad, ¡qué injusticia ha sido esa! ¡Pero escribe de nuestra pera! ¡Pero escribe de alguna cosa! ¡Quieta! ¡Pero escribe de la guitarra! ¡Te voy a crear un juego de nuestros queridos! Ya estamos otra vez. Que va... Que de verdad. Para variar. Y empezó a nevar. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No he asegurado de avecar la campanita. ¡Se'll ver más! ¡VMe llamo el canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. ¿Te refieres? ¿Qué es lo cierto? Vale. Por favor, $4. ¡Esto vale que te quede el próximo reto! ¡Suscríbete al canal no lo haría, $4. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡ เว el centro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ mehr de nuestroscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué todos los pájaros legendarios sois tan cabezones? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué cabezotas que son estos legendarios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es por nada, ya lo he dicho, pero, a ver, se supone que Articuno es el Pokémon sagrado del hielo. Jo, pues tiene un mal genio que... cuidado. Y allá se marcha. Jope, de verdad. Sí que tenía mala leche. Aunque claro, no me extraña viendo lo que nos ha contado. Bien. Y ahora, vamos a ver. No, no. Tuve que ya lo dejado de hacer. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No es lo que suba, se puede dar cuenta porque se puede jugar con esto. Está bien. Yo voy a dar cuenta de que eso se enviara la neoza. Estaba de la pena. ¿Que se puede que yo? Si, ¿que se puede que yo? Si, me voy a dar cuenta de que te lo pese. ¿Y por qué? ¿Que? Es la razón. El peor es lo que me parece. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuanto más avanzaban, más duras se volvían las condiciones. Bienvenidos. 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 Y terminamos. Creo que por una vez nos toca ser positivos en este equipo. Al fin y al cabo, es lo mínimo que se le debe a Ragnin. ¡Vamos allá, Rostana! ¡Vamos allá, Rostana! ¡No, Rostana! ¿Más levantado? ¡No, Rostana! ¡Eso es lo que hay en el mercado de venido del mundo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie nada! ¿Qué te parece? Rostana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. nos vemos. nos vemos.